A ver, bueno, si no tienes el... ¿El qué? ¡Se le ha caído, tú! ¡Ahora el qué! ¡Quiero saber qué! ¡¿Qué tengo que tener?! ¡Chon, chon, chon! ¡Hombre, a Chucky! ¡Le dice la chabala! ¡Ah, Chucky! Sí, ha escuchado a la compañía, ha venido, vamos. ¡Rapidito! ¿Ya ha visto que el estudio de A.B.4 se declaró en parte rota abandonando el juego hoy? Sí, es cierto. Abandonaron el juego. Bueno, de hecho, ayer creo que lo abandonaron el juego. Sí, sí, ya vi que iban a... Que habían... Se habían declarado en bancarrota, no sé qué historias, pero... No sé, tío. Yo creo que, mira, la gente es comprensible, tío. Yo creo que si hubiesen pillado y hubiesen visto que... Hubiesen sido autocríticos y hubiesen dicho, oye, mira, el juego no está para sacarlo. Vamos a necesitar mucho más para poder sacarlo. Chicos, hemos tenido este problema, hemos tenido X. Sean transparentes con lo que ha ocurrido. El juego todavía no está para jugar. Necesitamos donaciones. Quien quiera donar, ok. Daremos X, daremos Y. Quien quiera donar, daremos, yo qué sé, tanto dinero cuando salga el juego o X cosas exclusivas cuando salga el juego. Y ya está, bro. Es que lo que no entiendo es... Tío, nadie ha jugado una... Llevan un montón de tiempo viendo lo del juego y nadie han dicho... Y nadie ha dicho... Eh, oye, este juego está mal. O sea, ¿en serio? O sea, ¿en serio se han puesto a jugar ese juego y nadie ha dicho... Claro, es que... Este juego está mal. O sea, de verdad. Sus beta testers o algo, es que no sé. Los testers del juego. Lo que te digo, bueno, el que lo ha hecho mismamente. Nadie se ha dado cuenta de que está mal, tío, el juego. O sea, ¿en serio? Porque obviamente no está para jugar el juego. Es que no entiendo nada. Jackson, vete conmigo. Yo te invito. Son como muy bogos, tío. Cinco años para hacer... No, cinco años no sé, pero... Tío, pero luego estos pavos se hicieron en el juego este de... ¿Cómo era? PropNight. ¿Os acordáis de PropNight? Son los mismos desarrolladores de PropNight estos, tío. Los mismos, tío. Qué loco, ¿no? Sí, sí, sí. Empezaron a hacer juegos así, en plan... De casuals. Y de repente... El PropNight tenía unos gráficos muy buenos, tío. Y para mí está bastante bien hecho. Sí que es verdad que igual le faltan X cosas, pero el juego en sí tiene una... O sea... A ver, no es una defección de juego, básicamente, pero bueno. Pero el tema es que... No sé, tío. Sé un poco... Pues eso, ¿no? Mira un poquito... ¿No se han ido, no? ¿Con la pasta? No, con la pasta no. O sea, si la pasta la van a tener que devolver. Pero tienen que pagar no sé qué... Qué sé, tío. Le han liado muy pagada. ¿Tienen que iban a utilizar el dinero para pagar las dudas que tenían? No sé. Mira, la verdad que ni idea. Sinceramente ni idea. Yo he pedido el reembolso y me lo han dado. Así que... Yo por mí ya estoy finiquitado. Y yo creo que la gente que pida el reembolso se lo va a devolver. Así que... No sé qué pasta se van a llevar, la verdad. Ya. El tema es que tenían lo más complicado de obtener. ¿Y sabéis qué es eso, amigos? La atención del público. Es lo más complicado. Que todo el mundo esté esperando tu juego. Que todo el mundo diga, buah, este juego va a ser la hostia. Que todo el mundo tenga el hype por jugar a tu maldito juego. Eso, eso, amigos míos, es muy complicado de obtener eso. Y ellos lo tenían. Ellos lo tenían, tío. Pero lo han tirado por la borda, tío. Lo han tirado por la borda. En vez de hacer el panolis haciendo lo que han hecho, podían haber... No sé. Es que yo lo hubiese entendido, tío. Habías dicho, mira, ha pasado esto, ha pasado lo otro. Transparencia, ¿sabes? Lo hubiese entendido perfectamente, tío. Pero no. En vez de eso, decimos, bueno, lo sacamos ya. Para que la gente no se enfade. Pues, ¿qué te crees? Es que no se van a enfadar la gente sacándolo así al juego, amigo. Hermano. Bueno, usted empieza ya esto, ¿eh? Ah, no, tres minutos, coño. ¿Qué juego es, jefe? Es el The Day Before. Estamos hablando. The Day Before. Lo jugamos hace poco. Lo jugamos hace poco. Y... Y a mí, sinceramente, la idea me pareció bien. El problema es que está todo muy bugueado, tío. Y han salido más bugs de la hostia, tú. O sea, es que es una locura. Sí, principalmente yo estaba jugándolo con el... Y yo a la almeja, de repente, le creció la cabeza a la almeja. Lo veía gigante. O sea, era una locura. Había bugs para dupear, dinero. O sea, era una auténtica locura, amigo. Era una auténtica locura. Y no puede ser, amigos. Es que hayan estas cosas, ¿sabes? Se supone que hay gente que lo prueba un poco, el juego. Pero parece ser que no había nadie al timón de ese barco, tío. O sea, es que es una locura. Es una locura, es una locura. Hombre, pintaba bien el juego. Sí. Hasta que lo sacaron. Hasta que lo sacaron, claro. Qué cabrón. Es verdad, es verdad. Tres days before ha durado, yo creo. The refund before. No, tres días before, amigo. Porque tres días ha durado literal, ¿eh? Mira, yo es que, ¿sabes qué pasa? Que a mí, por ejemplo, no me mola nada que hay una turba de gente metiéndose siempre con una persona y como que el objetivo y tal. Y yo, por eso, tampoco tiene mucha mierda porque dije, mira, el juego… A ver, tiene sus fallos, tal, pero ¿pa' qué vas a meter más mierda, ¿sabes? Y ya está todo el mundo ahí metiéndole mierda a saco. Y hice un comentario un poco así más… Más tal. Y al final, pues mira. Pero vamos, que es culpa suya totalmente, tío. ¿Qué queréis que os diga? Es culpa suya totalmente, tío. Ya está. O sea, no hay otra cosa. Es culpa totalmente suya. Aunque digan, no hemos metido mucho cariño y mucha ilusión al juego… Cabrón, no es verdad eso, tío. Eso no es verdad, tío. Al final, tío, es que es eso, bro. Lo tenían todo y no hicieron nada, tío. Hay juegos mil veces mejores que esos que no tienen ni la mitad de atención que tenía este juego, tío. Y no tienen fan por eso porque no tienen atención suficiente, tío. Y esta gente la tenía, tío. Tenían todo para triunfar y la cagaron, bro. Su primera chamba… No, su primera no. En realidad, ya llevaban tiempo ya desarrollando juegos. Ya, ya. Pero es que he quedado bien. Pero siempre… Si te das cuenta, siempre han tenido problemas con el tema de los servidores esta gente, ¿eh? Porque en el PropKnight también habían problemas con los servidores, ¿eh? También habían problemas. Y las animaciones. Es cierto que en los dos juegos las animaciones eran medio raras. En los dos juegos, ¿eh? Medio, medio raras. Pero bueno… Cerró la empresa y desaparecieron. Sí, bueno. A mí me han devuelto el dinero, así que yo… Estoy chill, tío. Estoy tranquilito. Lo bueno es eso, que lo están devolviendo. Hombre, creo que lo están devolviendo porque son políticas de Steam. O sea, creo que Steam todavía no les ha dado el dinero a ellos. Sí, creo que Steam… Eso es. O si tú lo reportas con un documento que certifica lo que ha pasado, te lo he dado al momento. A mí me lo han dado, a mí me lo han dado. Porque según lo que yo había visto, ellos no querían devolverlo. Así que yo creo que si hubiera sido por ellos… A ver, para mí sí que es cierto que han estafado un poco, la verdad. Porque yo creo que a ese juego no le han metido tanto cariño como dicen. Para mí que no le han metido tanto cariño como dicen. Porque las animaciones son una verga. Porque se ha demostrado que eso lo han… Las animaciones y el menú eso lo habían comprado de una página que de no sé qué de videojuegos o algo así, ¿sabes? Como que venden animaciones y así sabes, ¿no? Es que las animaciones… Sí, una historia. Yo lo primero… Lo primero que me di cuenta son las animaciones. Estaban hechas muy mal, amigos. Muy mal. Bueno, pues vamos por allá, hermanos. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!